Hola mis amiguitos de Gugueteando, gracias por visitarnos en las diferentes plataformas tanto en el podcast de Experimenta Radio como en el de Gugueteando. Recuerda que si nos quieres escuchar por este medio lo puedes encontrar en el link especializado que se encuentra en la descripción. Y para todas las personas que nos están observando y escuchando a través de la plataforma de YouTube muchas gracias, suscríbanse, denos un like tanto en Experimenta Radio como en Gugueteando. El día de hoy vamos a platicar de un cuenta llamado el labrador y el árbol así que espero lo disfruten. Había una vez un campesino que se la pasaba el día cuidando sus tierras. En ellas crecían muchos productos de la huerta y decenas de árboles frutales. Con mucho esmero cultivaba hortalizas con las que después elaboraba deliciosos guisos y sopas. En cuanto a los árboles le proporcionaban ricas manzanas, naranjas, jugosas y otras frutas maduras al sol. Arrinconado en una esquina de la oficina había un arbolito que nunca daba frutos. Era pequeño y pues ni siquiera en primavera nacía de él una sola flor. Era un árbol tan feo que la mayoría de los animales lo ignoraban, pues solo tenían ojos para los frondosos y los floridos árboles que abundaban por ahí. Parecía que su única misión en la vida era servir de refugio a los gorriones y a una familia de cigarras, de esas que no paran de cantar todas las horas. Un día el labrador se hartó de verlo y decidió deshacerse de él. Ahora mismo voy a acabar con ese árbol. No me sirve para nada. Afea mi finca y solo está ahí para incomodar. Abrió la caja de herramientas, se puso unos guantes y empuñó un hacha afiladísima. Atravesó sus ricas tierras y se acercó al árbol, dispuesto a talarlo. Justo antes del primer impacto sobre el tronco, los gorriones comenzaron a suplicar. No, no, por favor, no lo hagas. Claro que lo haré. La vida de este árbol ha llegado a su fin. No, este arbolito es nuestro hogar. Sus hojas, aunque son pequeñas, nos protegen del sol y aquí construimos nuestros nidos. ¿Y a mí qué me importa? Es un árbol horrible e inútil. Sin atender a las súplicas de los pajaritos, haces tú su primer hachazo. El árbol se tambaleó un poco y el ruido despertó a las cigarras que se escondían en la corteza del tronco. Un poco mareadas, se encararon con el campesino. ¿Qué hace? No mate a este árbol, por favor. ¿Quién me habla? Somos nosotros, las cigarras. Estamos frente a usted, en el árbol. Si lo destruye, no sabremos a dónde ir. Y es nuestra casa. Desde ese año sí somos felices viviendo aquí. Papurrachadas. No me vais a convencer. Usaré la madera para encender la chimenea en invierno y vuestras vidas y vuestros problemas me dan igual. Atizó otro golpe al árbol y todos los animalitos tuvieron que aferrarse a él con fuerza para no rodar al suelo. Todo parecía perdido. Cuando dio el tercer golpe, el hacha impactó en una rama donde había un panal. Sin querer, lo rozó y abrió en él una fina grieta. Gotitas de miel comenzaron a caer sobre su cara y resbalaron por sus labios. ¡Mmm! ¡Qué rica estaba! ¿Quién le iba a decir que este escondido entre las ramas había un panal de rica miel? Tiró la herramienta y saboreó el néctar de oro hasta el limpacho. Mmm... No, pensándolo mejor. No podía talarlo. Miró a los animales y les dijo. Está bien, está bien. Este árbol se queda aquí. A partir de ahora lo mimaré para que las abejas vivan justo y fabriquen miel para mí. Los animales respiraron tranquilos, pero en el fondo se sintieron muy tristes al darse cuenta del egoísmo del labrador. No preservó al árbol por el efecto de la naturaleza ni por el respeto a quienes vivían en él, sino porque al descubrir el panal vio que podía sacarle provecho. Moraleja. Hay que hacer el bien y ser justos con los que nos rodean por amor, por realidad y por humanidad. Es muy egoísta hacerlo por el protagonista de la fábula, solo porque podemos obtener algún beneficio. Gracias, suscríbanse, visítenos en los diferentes canales y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.